hola amigos muy buenas tardes aquí vamos a voy a prepararles un caldo de camarón a mi estilo les recuerdo como siempre cada quien tiene su forma de cocinar en este caso yo lo voy a cocinar así voy a agregar en este momento en esta olla voy a agregar un poco de tomate ya picado un poco de cebolla también ya que está en rodajas o fileteada déjenme que les cuente que este caldito yo lo agarro como entrada ya que va a ser un caldo de pescado camarón y jaiba y le va a dar entrada a la comida es muy muy sencillo muy rápido y muy práctico aparte de que no lleva nada de grasa más que la grasa que suelten los mariscos este es esto que ven aquí es jaiba es jaiba para el caldo compramos una docena me parece que fue una docena de jaiba es si la vamos a agregar poco a poco aquí ya el caldo que ya ha empezado como es un le vamos a agregar primero la jaiba ya que es un poquito más más dura miren que aguanta jaiba es así está bien grandota se la vamos a ir agregando aquí al caldo para que sea lo primero que se vaya a hacer ya después le vamos a agregar la mojarra y los camarones ahora sí amigos como ya está hirviendo el caldo en este momento le vamos a agregar agregar lo que molían es al licuador fueron cuatro tomates pequeños chipotle muy pequeño fueron dos chipotles de lata cebolla cebolla ajo y nada más aquí en ese momento le voy a agregar también ahora sí amigas en este caso le voy a agregar de este de este puré de tomate le vamos a agregar mínimo la mitad de la cajita esta cajita de 210 gramos y vamos a dejar que vuelva a hervir esto para ya de una vez agregarle el pescado y el camarón aquí nada más recuerden que tenemos las jaibas y en ese momento como le agregamos el puré vamos a rectificar la sal le eché un poquito de sal al comienzo ahorita vamos a ver qué tal quedó y regresamos y en este momento le vamos a agregar el camarón y él y el pescado ya que el pescado y el camarón son muy blanditos y se cuecen más rápido que lo vamos a agregar en este momento que los chiquillos lo hicieron así que van a llevar y y y y y y y y y Amigos, le vamos a agregar un poco de unas cuantas hojas de acuyo, hoja santa En este caso le voy a agregar dos hojitas de acuyo Hoja santa, para que le rinda sabor aquí al caldito, esté bien sabroso Y vamos a esperar a que suelte otra vez el hervor Y ya casi terminamos Ya estamos terminando de comer y es bien tarde, es la segunda ronda de la comida Ya casi se acabó el aguachile, los tegogolos se acabaron No me había yo acordado, sino porque estaban platicando en este momento en la mesa De que nos quedaron los camarones enchipotlados Y estamos pensando la comadre y yo que Para mañana Para mañana porque realmente era demasiada comida Es más, hizo una cacerola de arroz Y nada más la única que comió fue la bebé De ahí en fuera no hay más Muy poquito arroz, muy poquito arroz Entonces mañana yo creo que es suficiente el arroz rojo con los camarones enchipotlados Y aparte la comadre y yo pusimos cada una un kilito de frijol para acompañar Así que va a haber frijoles frescos para mañana Con esto me quiero despedir Estoy muy gordo, güey Es mi hija ¿Qué tal estuvo la comida? Muy agradable Muy buena, muy buena, muy buena ¿Estuvo buena hija? Sí Ella es Camila La comadre, el compadre Mi viejo Mi hijo, mi hija Mi ahijada Les estoy pidiendo Una ligera cooperación No, les estoy pidiendo su opinión de cómo quedó la comida Y me están diciendo que sí quedó bastante rica Bueno, muy rica Para mí me quedó muy buena Ya el compadre quiere rascar lo último que quedó ahí del tegogolo Se durmió Se durmió Y ahorita ya quiere los últimos Como le comenté que eran afrodisíacos Dice, uy, uy, uy Ya se puso nervioso Ya se puso nervioso porque se dice Hoy toca, hoy toca Bueno, ya nada más quería platicar con ustedes de que me quiero despedir Espero que les haya gustado el video Nos vemos para la próxima Me encantó la comida Nos ha pasado muy bien en familia No hay necesidad de salir a la calle De aquí en la casa Así que Nos vemos Bye Adiós Adiós ¡Gracias!